¿Qué tal nos fue hoy? Muy bien, muy bien. Tuvimos un buen día. Tuvimos un buen día. Vimos desfiles y después vimos a la fiesta. No puedo negar ni confirmar que estemos un poco ebrias porque siempre que hay Open Bar, este es el resultado. Es hasta ebria. Yo estoy bastante sobria. Buenas tardes. ¿Cómo están? Por acá estamos yendo al primer desfile de la temporada. Hoy arrancó oficialmente Fashion Week. A la mañana barra mediodía estuvimos en un evento de Dr. Brand que es una marca de cuidado de la piel. Les voy a dejar clips para que vean. Estuvo muy bueno. Comí un Chia Pudding con una... como Dragon Fruit que... ¿Cuál sería la traducción de Dragon Fruit? ¿Qué traducción? No sé si me quedé la traducción. Bueno. Dragon Fruit que es como un... una frutita medio fucsia. Estaba buenísimo honestamente. Me encantan esas jugadas. Bueno y ahora estamos todas de blanco. Matching. Yo con estos lentes y los aros me siento J-Lo en el 2002. Pero me gusta. No sé qué piensan. Bueno. Hoy tenemos un par de desfiles. Tenemos un par de fiestas a la noche. Así que este es el segundo outfit. El primero ya lo van a ver luego. Y a la noche tenemos unas fiestas que van a estar buenísimas. Así que... Después veremos. Un par de desfiles. Un par de desfiles. Bueno. Termino. Tengo un desfiles del año. Mucho de un carter más blanco. Aún con los pasteles, verdados. Muy lindo. Ya a ver. Y ahora estoy cambiando por... Soho en las... Típicas escaleritas. Porque Flor se fue a otro desfile. Yo tengo un rato libre. Entonces... Voy a ir hasta Top Shop. Porque cuando no estoy comprando. Para ver si encuentro algo... Para una fiesta que tenemos. Que es medio como... Ando formal. La verdad es que... No tengo nada para prepararme. Así que vamos a ver qué hay por atrás. Como se encuentro algo... Verde en él. Lo normal. Lo normal. Visto. Pero... No personal. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Bye.